¿Es posible que hoy comiences este día o lo estés viviendo con un poco de inseguridad, de temor, de duda o de rabia? Pues bien, este Evangelio de hoy realmente cae como un fogonazo de luz sobre estas situaciones, del Evangelio de San Mateo en el capítulo 14 de los versículos 22 a 36, Evangelio para el 3 de agosto. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se fueran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas las agudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia a ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban grito de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no teman, soy yo. Entonces, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le digo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo en este momento, aquello que dijo el Papa hace más de un año. ¿Se acuerdan? En aquella célebre oración con la plaza del Vaticano vacía, una oración por esta pandemia. Y se acuerda que dijo, vamos todos en la misma barca. Por lo tanto, sintámonos hermanos y obremos como hermanos. Hoy figura la barca, la barca en la cual van los discípulos. Y hay tempestad. Y ellos sienten inseguridad y miedo. Y Jesús sube a la barca. Y dice el Evangelio, y la tempestad se calmó. Y se escuchó la voz de Jesús, tranquilícense, cálmense. Soy yo, no teman. Qué bueno que aprendiéramos la calma, la tranquilidad, que no es precisamente ni indiferencia, que no es hacerse entonces el sordo o el ciego ante las dificultades, levantar los hombros y decir, no me importa nada. No. Yo puedo estar inquieto, pero calmado. Yo puedo hacer un reclamo, inclusive dar una corrección, un regañito, pero en calma, sin estar desaforado, sin gritos hirientes, sin palabras soeces, sin gestos hirientes. Señor, enséñanos la tranquilidad, la calma para hablar, para pensar, para obrar. Y así estaremos como navegando en un mar de serenidad y tranquilidad, con la certeza de que tú vas con nosotros y nos llevas a puerto seguro. El Señor hoy te dé un día en mucha paz y calma. Su bendición te acompaña en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.